Hola compañero, os voy a enseñar aquí en Caños de Meca, en el rockeo, cómo coger misis. Aquí con el salabre, aquí el charco, como veréis, ¿veis los misis corriendo para un lado, para otro? Mira, misis aquí, misis por aquí, misis por allí, ¿veis? Misis por todos lados. A ver, se esconde, pero a ver. Bueno, intentaremos más, en un momento. Me dicen para que... Gracias. 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 Gracias.